Va a haber todo el apoyo completo, ya el mismo día de la ejecución, en la mañana siguiente el general Aguayo habló con la familia para expresarle parte de un servidor todo el apoyo en lo que es la pensión, en lo que es la educación para los hijos, en la posibilidad de que si la señora quiere, se integre también aquí a la presidencia municipal, vamos a estar pues muy cerca de la universidad que es usted.